Loro por Ñaskaman Me acerco ahí a donde el baú ese El baú, digo El contenedor este Que es para recuperar las armas Vamos a acercarnos poco a poco Hostia, esta casa está abierta aquí Esto... Ñaskaman Hostia, ¿qué hacías aquí, tío? Hostia, tío Me habrá venido solo este, no sé Vamos a... Vamos a hacer de loro Vamos a subirnos aquí arriba Y vamos a girar un rato Mira, voy a coger esto también Así tengo dos subfusiles Y sube, coño Ñaskaman, tío Torpe estás Pues lo que decía Tengo aquí dos armas buenas A ver Mira, mira, mira Claro Espera, nadie a escapar haciendo de loro ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ahí está! ¡Mierda! Rebata Hostia, qué bueno, tío Campeando dentro de la casa, tío Te puedes campear en cualquier sitio ¿Habéis visto? He aprendido a campear ahí Es como los pajarillos Pues con un loro Ahí subió O un gatito, ¿no? A ver qué lleva este Bueno, lleva muy poquillas cosas, ¿no? ¿Qué hago, tío? Van dos, lo mismo Tiene que haber un tercero, ¿no? ¿Tú qué crees? Yaskaman ¿Tú crees que habrá un tercero? Vamos a esperar un poco, a ver Vamos a poner unas plaquitas Y... No me parece No me parece que vaya a venir nadie, ¿eh? A lo mejor solo eran estos dos ¡Pobrecillo! El segundo ha flipado, tío Habrá dicho Hostia puta, ¿dónde ha salido ese, tío? Pues parece ser que... Que no hay nadie más, ¿eh? Bueno, vamos a levantarlo Venga, va Venga, despierta Ves a salvar a tu amigo Yo me voy a subir aquí arriba otra vez Pues me gusta estar aquí ¡Hostia! ¿Dónde te quiere? Otro, tío Otro, por favor ¿Dónde te quiere? Menos mal que me ha dado por subirme aquí ¿En serio, tío? Mira, se va corriendo Esta casa Esta casa es peligrosa ¿Dónde vas, amigo? ¿Dónde vas? Va, que te salgo ¿Ese era vuestro compañero? ¿Quién coño era este que ha venido, tío? ¡Hostia puta! Va, va, lo salvas todo, amigo Lo salvas tú, ¿no? Yo me vuelvo para aquí dentro Que a mí me mola Me mola este sitio, tío ¡Hostia! Aquí arriba, tío Vaya tela, tío ¡Joder! Impresionante Vaya tela, tío Me meto en cada lugar Para fliparlo A ver, ¿qué le pasa a este? Que está tardando mucho ¿Qué pasa con tu amigo? ¡Hostia! No lo podemos revivir ¿Qué ha pasado, tío? ¿Qué cosas más raras pasan? Hostia, no lo... Bueno, vamos a quitarle cosas Lo siento por tu colega, tío Lo tenemos que dejar en tierra Vaya tela, tío Hostia, qué partida, tío 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 Tío